Les saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 47 al 51, correspondiente a la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. San Gregorio Magno, al referirse a los ángeles, dice que el nombre del ángel designa la función, no el ser del que lo lleva. Son ángeles, por tanto, los espíritus que ejercen un oficio de mensajeros. Los que transmiten un mensaje menor se les llama ángeles, y los que transmiten un mensaje de gran trascendencia se les llama arcángeles. Hoy celebramos a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. El nombre Miguel, designa la misión del príncipe de las huestes celestes, y significa quien como Dios. El apocalipsis lo presenta al final de la historia, combatiendo contra el antiguo enemigo, que por su soberbia quiso igualarse a Dios. Miguel combate con él, y su misión es dar a conocer que nadie puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Por su parte, Gabriel, cuyo nombre significa fortaleza de Dios, fue enviado por el Padre a anunciar a María el nacimiento del Hijo del Altísimo. Es natural que aquel que es la fortaleza de Dios, anunciara la venida del que es el Señor de los ejércitos y el héroe de las batallas. Finalmente, Rafael significa medicina de Dios. Su nombre le viene del hecho de haber curado a Tobías, cuando tocándole los ojos con sus manos, lo libró de las tinieblas de su ceguera. Fue el peregrino enviado para curar, para hacer la medicina de Dios en aquellos que necesitan abrir los ojos del alma. En el quinto día de la novena a San Francisco, recordamos la fuerza de su oración y de su penitencia. Sus biógrafos le llaman un hombre hecho oración. Tanto es la fuerza de su penitencia, que no se contentaba con vivir el ayuno y el sacrificio de cada viernes del año y del tiempo de cuaresma. Sino que quiso vivir con radicalidad otras cinco cuaresmas más. La llamada cuaresma de Adviento, que va desde la fiesta de todos los santos hasta el día de la Navidad. La cuaresma de la Epifanía, que comienza con la Epifanía del Señor, cuarenta días después. La cuaresma de San Pedro y San Pablo, y una especial devoción a la llamada cuaresma de San Miguel. Cuarenta días de ayuno, iniciando el quince de agosto con la fiesta de la Asunción, hasta la fiesta de San Miguel Arcángel. En el cual solía decir que cada uno debería ofrecer una alabanza u ofrenda especial a Dios en honor a tan gran príncipe celeste. Supliquemos al Señor a ejemplo del serafín de Asís, profundizar en los misterios de su amor, a través de la penitencia y de la oración, para convertirnos en mensajeros de la buena noticia como los santos arcángeles a quienes celebramos hoy. Oremos, Señor Dios, que con admirable armonía distribuyes las funciones de los ángeles y de los hombres. Concede benigno que, aquellos mismos que te asisten sirviéndote siempre en el cielo, sean los que protejan nuestra vida en la tierra. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.